Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta que lo mucho que tiene que estar de tu amigo No te voy a, no te voy a No te voy a, no te voy a. No me inventé que no podía dormir Ahora me siento mejor Bueno A dormir Échate en la cama Oye, Lorenzo Sí, ya sabía Me tengo que echar en el sitio No, no, no ¿Qué? Lorenzo Quiero decirte que hoy La pasé lindo, lindo, lindo Y ojalá que no sea la última vez Que salimos a divertirnos Bueno, lindo Escúchame Esta no ha sido la última vez Esta ha sido nuestra primera vez Ahí está Carlos Pero él no puede saber que estoy aquí Y yo mejor me voy a dormir al piso Porque la cama se mueve ¿Qué te parece si...? ¿Sí? ¿Sí? No te demoraste mucho Uy, qué casualidad ¿Vino? ¿Me ayudas con las copitas? ¿Sí? Podríamos usar las alitas también Pero no, no Y lo infaltable Saca corcho Con jueguitos Bueno Tengo un par de disfraces ahí De la ovejita y el pastor Un poco comidos por la polilla Pero te pueden gustar Dios No me puedo quedar aquí Ay, tampoco puedo fastidiar a Marcia, Jerry No me puedo Gracias. ¿Llegaste? Hola, mi amor. Hola, amorcito. No quería despertarte. No, si no pude dormir en toda la noche, amor. Besando en esa pobre chica, en sus padres. Qué espantoso, amor. Sí, fue horrible. Y pudo haber sido Jimena. Dios mío, ni lo digas, amor, no. Hijita. ¿Cómo está ella? Dios mío, ni lo digas. 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 ¡Papá! 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 ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¿Por qué? Unos ladrones entraron a mi cuarto y se robaron.